Hay un lugar donde todo crece, crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones, crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje, crece el orgullo, crece la confianza, crece el trigo, la soja, el maíz, crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Campo Agropecuario TV Este programa es presentado por Ruralbet S.A. DBA, go for it. Muy buen sábado para todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Campo Agropecuario TV, donde te acercamos toda la información del sector agropecuario. Hoy tenemos un programa con mucha información, así que quédate con nosotros que ya iniciamos. Y Lactos La Fortuna llevó a cabo su tercera capacitación en el año, denominado Soy Tambero, en Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caguazú. Tamberos de la zona accedieron a información de valor, las últimas tecnologías y oportunidades para hacer negocios. Cristian Viveros, encargado del Departamento Agropecuario de Lactos La Fortuna, resaltó la gran participación de productores locales y el compromiso de la firma con el sector. Vamos a la nota. Esta jornada es parte del programa de capacitaciones Soy Tambero, organizado por Lactos La Fortuna, en donde lo que buscamos siempre es brindarle al productor los conocimientos técnicos, las herramientas y todas las soluciones posibles para que logre tener una producción sostenible y rentable. Algunos temas que tuvimos en cuenta para la realización de estas charlas son pilares fundamentales en la producción láctea. Tuvimos en cuenta temas como la nutrición animal, también la producción de deshilado, el cual es un eslabón fundamental en la producción, y también la calidad de leche, porque lo que buscamos como industria es obtener una leche de alta calidad. Actualmente, Lactos La Fortuna se encuentra trabajando con más de 600 productores distribuidos en más de 180 centros de acopio, en diferentes departamentos del Paraguay. La asistencia que brinda Lactos La Fortuna es un servicio de asistencia técnica integral, donde buscamos brindarle al productor todas las herramientas para que pueda tener una producción sostenible en cuanto a volumen y calidad. Instamos a todos los productores a seguir confiando en Lactos La Fortuna, de que vamos a estar trabajando muy de cerca con todos ustedes, con los aliados estratégicos que tenemos, y que siempre vamos a buscar impulsar el desarrollo y el crecimiento de ustedes, porque esa es la visión y la misión de Lactos La Fortuna. Y la industria Lacta es un rubro con un alto potencial de crecimiento en la zona de Caguazú. Lactos La Fortuna trabaja muy de cerca con productores gracias a su centro de acopio. Al respecto, habló más el ingeniero Willie Thyssen, gerente de planta de Lactos La Fortuna. Veamos más sobre este encuentro. Es el tercer día del campo del año. Generalmente lo hacemos tres veces al año, tratando de juntarnos con todos los productores de Lactos La Fortuna, invitarles a compartir junto con nosotros, para presentarles los proyectos, las ideas de Lactos La Fortuna, e invitarles a crecer junto con nosotros. Nosotros, como ven acá, hoy estamos en Casilla 2, en un día de campo, día de capacitaciones, donde invitamos a productores y también a productores de Lactos La Fortuna, y también productores que están con otras lácteas, o vendiendo, haciendo su proceso de leche en casa. Y como ven que estamos con todas las alianzas, las marcas que trabajan junto con Lactos La Fortuna, para trabajar juntos, ofrecerles todo lo que es las posibilidades de crecimiento, de poder comprar su balanceado, todo lo que es para las veterinarias, semillas de maíz para hacer su ensilado. Como ven acá, nosotros, primero en planta tenemos un proyecto enorme de crecimiento, o sea que hoy día en planta se está trabajando en construcciones muchísimo. Ya hicimos muchas inversiones de crecimiento, muchas instalaciones de tanques nuevos, recepción de leche, ampliaciones. Hoy estamos ampliando todo lo que es la quesería, duplicando la capacidad de la quesería. También las cámaras frías para almacenamiento de productos terminados, también para máquinas envasadas. Y obviamente eso nos requiere más demanda, o sea que más leche, ¿verdad? Por eso estamos acá buscando leche en realidad, buscando más productores, y invitarles a los productores actuales a que sumen más volumen. Estamos muy contentos por el trabajo que están haciendo, y le invitamos a seguir creciendo. El mercado, las industrias lácteas y las industrias de alimento en general, tienen mucho potencial de crecimiento. Y lo que le invitamos a ellos es que nos acompañen en ese proceso, ¿verdad? Como ya había mencionado, hay mucho potencial de crecimiento, hay mucha demanda. Le invitamos a que sigan creciendo, les felicitamos por el trabajo que están haciendo, y esperamos que lo sigan haciendo. Nosotros estamos ahí para recibir la leche y para procesar y hacer el mejor producto final de la leche que nos están proveyendo. Y siguiendo con la capacitación de Lactos La Fortuna, Lucas Passini habló de la participación de la empresa en el encuentro, donde también estuvo como disertante presentando nuevos híbridos para la elaboración de balanceados para tamberos. Escuchemos más acerca de esto. Estuvimos acá con Lactos La Fortuna en nuestro evento, Soy Tambero, con una parte de la parcería de genética de maíz de Diagro y Morgan. Y estuvimos hablando principalmente de los híbridos de eficiencia para ensilado. Es muy importante el productor, no además, usar cualquier híbrido, pero el híbrido que se adapte mejor a su parcela, su modelo de trabajo y que pueda tener la mejor producción animal. Porque al final, al cabo, lo que paga la cuenta es su producción lechera. Entonces, el objetivo acá es nosotros presentar nuestros resultados que tuvimos acá en los estudios de los últimos años y que también seguimos poniendo más informaciones en el campo para que sí o sí la producción lechera crezca acá en el Paraguay. Nosotros tenemos ahora, la primera proyección fue el lanzamiento de 635 que va a entrar en la próxima safrinha, que es un híbrido con alta tolerancia al complejo de achaparramiento, que hoy sin eso no hay forma de producir híbridos y un híbrido que va a adaptarse perfectamente a esa zona. También tenemos proyecciones de estar levantando más productores para tener una gama de informaciones más robusta. Y eso necesitamos ahí de la abertura de su chacra para que nosotros trabajemos en conjunto y lograr realmente producir más leche a través de ahí principalmente de esa parcería que estamos teniendo con la fortuna. Pedimos ahí la oportunidad que el productor conozca a Morgan y que estamos cada día más fuertes en el campo y buscar híbridos de eficiencia para que tengan cada día más una rentabilidad animal. Y Rural Center también llegó hasta la jornada de Soy Tambero para renovar su compromiso con el productor y con su amplia línea de productos y conocimientos para aumentar la rentabilidad de producción de leche. Así lo explicó Junior Brites, asistente técnico de Rural Center. Vamos con el material. Hablar un poco acerca de la calidad de leche, poder pasar un poco de nuestro conocimiento a los productores y también ofrecer soluciones para todos los problemas que están teniendo. Tenemos una amplia línea de productos en Rural Center que podemos solucionar, tratar y ayudar a que el productor pueda producir una mayor cantidad de leche y tener una mayor rentabilidad en el tambo. Tenemos productos de excelente calidad donde estamos ofreciendo a los productores productos que pueden hacer mucha diferencia en el tambo en el día a día. Prevención primeramente es la base de todo. Si tenemos una buena prevención de nuestros animales no vamos a tener problemas y vamos a tener una mejor producción y un mejor resultado dentro del tambo. Confíen en nuestros productos. Tenemos excelentes productos donde podemos aumentar, crecer muchísimo, aumentar la producción y también hacer una buena prevención de cualquier afección que podamos tener, tener un desempeño mejor dentro del tambo. Y te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales de Campo Agropecuario Multimedia y te cuento que tenemos nuestro canal de YouTube en donde puedes ver el programa en vivo y en directo y varias entrevistas. Por otra parte, también estamos en Instagram, Facebook y X. También te quiero comentar que tenemos nuestra revista impresa donde vas a poder encontrar la mayor información del sector productivo que por supuesto la puedes encontrar también en su versión digital a través de nuestra página web www.campoagropecuario.com.py Tobal, una empresa que constantemente trabaja directamente con el productor también participó de la salida de Campo de Lactos La Fortuna. A través de Hugo Álvarez, asistente técnico de la compañía brindaron todo el soporte en conocimiento a tamberos de la zona de Caguazú. Vayamos a la entrevista. El tema que fue hoy que estuve conversando y dando algunos de los conocimientos a campo que adquirimos es sobre la aplicación de un buen preparto en la categoría de preñeja de ocho meses para arriba hasta que tenga cría. La participación nuestra acá es, ya que somos vecinos acá de Raúl, la fábrica está en Campo Nueve, entonces nos facilita mucho llegar acá en cada rincón, en cada tambo, porque nos queda muy cerca y tenemos también el soporte técnico que le brindamos a cada productor. El consejo de hoy es que empiece a implementar, a hacer bien estratégicamente. Nosotros estamos a disposición de ellos, a ayudarles y en cada categoría que puedan hacer lo mejor posible para que tengan buen resultado y que puedan producir y tener un tambo rentable. Para los productores es que sigan, que esto es ser constante, porque es un mercado seguro que estamos teniendo. En los últimos cinco o seis años, a pesar de que tuvimos muchas enfermedades que han entrado dentro del país, entonces nunca afectó la producción de leche, sigue y creo que no va a parar esto. Que sigan aportando por el tambo. Y finalizando este bloque, podemos decir que de esta manera se desarrolló la tercera capacitación del año de la mano de Lactos La Fortuna. Productores, técnicos e interesados compartieron una jornada enriquecedora con proyecciones a futuro. Agradecemos a la firma por hacernos parte de este encuentro y deseamos el mayor de los éxitos en nuevas propuestas que nutran de conocimiento a los tamberos. Se desarrolló el primer simposio Sembrando Conocimiento impulsado por la Red de Jóvenes de UNICOP, en el cual se tocaron temas en torno a las últimas innovaciones en agricultura. El ingeniero agrónomo Edgar Figueredo, director de ZETAPAR, quien fue uno de los disertantes del encuentro, habló del desarrollo e innovación y su impacto en la agricultura. Vamos a la siguiente nota. Estamos en Santa Rita, hoy en el primer simposio Sembrando Conocimiento, un simposio que fue organizado por la Red de Jóvenes Cooperativistas del Paraguay. Así que estamos contentos compartiendo un poco de información, transfiriendo conocimiento y, bueno, compartiendo con muchísimos jóvenes esta red y muchísima participación en esta noche a Canúnico. Estuve compartiendo, dando un enfoque sobre centros de desarrollo e innovación y su aporte a la agricultura. Desde el enfoque ZETAPAR, una experiencia muy rica que tenemos trabajando en diferentes ámbitos, desarrollamos innovaciones, tecnologías y de alguna manera también estamos transfiriendo eso al sector que tiene un impacto bastante importante. Así que hoy estamos muy contentos por la gran participación de jóvenes y muchísimas personas que llegaron acá hasta UNICOP en Santa Rica. Ya que formamos parte de esta cooperativa, para mí fue bastante importante poder compartir información y por sobre todo también compartir con tres grandes colegas del sector, también muy referentes en el sector agropecuario acá en Paraguay. Y bueno, un debate también con los jóvenes o los participantes acá adentro este primer simposio Sembrando Conocimientos en UNICOP. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a UNICOP y a estas redes jóvenes que hizo que hoy podamos compartir información y poder brindar todo tipo de conocimientos al gran público que llegó hasta acá. Por otra parte, el ingeniero agrónomo Juan Manuel González, jefe del área de información y capacitación de CETAPAR, resaltó el trabajo de preparación y de inserción laboral de jóvenes al mercado agropecuario a través de la formación profesional agraria impartida en CETAPAR. Escuchemos más acerca del tema en la siguiente entrevista. Estuvimos conversando un poco acerca de lo que es la formación y la inserción laboral de jóvenes en el mercado agropecuario. Un sector que tenemos bastante desarrollado en la Fundación IK CETAPAR mediante las capacitaciones, jornadas técnicas y por sobre todo la formación dual agraria que es más fuerte en la Fundación y en la cual recibimos a diferentes jóvenes en diferentes puntos del país para su formación personal y profesional. Las consultas más frecuentes es acerca del costo, de los requerimientos que tenemos. En cuanto a requerimientos, serían haber culminado la subformación básica, ser mayores de edad. En caso de ser menores de edad, sería un consentimiento por parte de los padres. Y en cuanto a los costos, el costo de las formaciones de 700.000 guaraníes mensuales con una matriculación de 800.000. No obstante, también tenemos la posibilidad de becas en cuanto a lo que es excelencia académica, también por lo que sería vulnerabilidad económica. y también contamos con promoción para socios o hijos de socios de cooperativas de producción, en este caso, donde contamos descuentos con un 15 a 25%. Una ponencia excelente por parte de los cuatro disertantes que fuimos invitados. Una jornada excelente con muchísima participación por parte de los jóvenes. Y nada más que felicitar a la organización, a Unicopia, a las redes jóvenes por un evento tan lindo, tan grande y por sobre todo que tuvo tan buen resultado. Y así se realizó el primer encuentro de capacitación de la red de jóvenes de Unicop. Expertos ofrecieron conocimientos y experiencias fructíferas para jóvenes del agro. Campo Europeo Corio TV acompañó el simposio apoyando siempre las iniciativas educativas del sector. IASA junto con Cultive presentó el insecticida Mónaco a productores en varias localidades. En su segundo día en la ciudad de San Alberto ofrecieron charlas técnicas sobre el correcto manejo hasta las ventajas sustentables de la tecnología que ofrecen. Marcio Almeida, coordinador de la línea Cultive, habló más acerca de la gira de promoción de sus biológicos. Vamos a la nota. En San Alberto hoy nosotros entregamos el mensaje que como empresa y como marca siempre decimos innovación, tecnología siempre asociado a los productos que nosotros tenemos en el portafolio Cultive. Hoy nosotros estamos presentando Mónaco es una molécula muy novedosa en realidad es una asociación de dos moléculas pensando principalmente en la temática del chinche y de la cigarrita también. Entonces tenemos un producto con una efectividad superior a la competencia del mercado porque va a entregar a través de la tecnología Longer Protection una mayor protección de las moléculas y una mayor residualidad y principalmente en situaciones diversas del clima como el exceso de lluvias, el exceso de rayos ultravioleta. Aún así nosotros conseguimos una residualidad mucho mayor y eso se convierte automáticamente en un control mucho mayor de insectos también. Cultive es una marca propia de inversiones agrícolas estamos en el mercado desde 2017 dentro del portafolio Cultive nosotros ya tenemos más de 80 productos registrados para los distintos cultivos del país sea soja maíz trigo arroz algodón para todos los cultivos que nosotros tenemos presentes hoy en Paraguay nosotros tenemos una solución incultiva también el productor esté principalmente apto a recibir esta buena nueva verdad que es un producto nuevo principalmente porque este producto va de encuentro a su necesidad hoy nosotros tenemos todavía productos que no son efectivos que nosotros tenemos que estar reaplicando a cada rato verdad entonces con Monaco el productor puede tener plena convicción de un control mucho más duradero verdad lo que permite que él tenga menores gastos y también que él sea más amigo también de la naturaleza principalmente porque va estar aplicando productos en cantidades menores en pocas aplicaciones también y de esta forma se realizó la gira de promoción del nuevo insecticida Monaco cuya promoción fue realizada en diversos puntos productivos del país de esta forma la firma promovió esta nueva solución para los productores para el manejo en sus cultivos y llegamos hasta el departamento de Alto Paraná en la ciudad de San Alberto para visitar la propiedad del productor Robson Afonso donde conocimos más acerca del manejo en su campo en compañía de un asesor técnico que también detalló varios puntos interesantes quédate atento a la siguiente nota nosotros preparamos nuestras semillas nuestro abono nuestra tierra principalmente hay todo un preparo por detrás de esto verdad donde protegemos el suelo con cobertura con semillas de pasto para mantener la humedad la temperatura y todo eso para después traer la semilla de soja y poner y llegar hoy en el punto que estamos dependemos mucho del clima nosotros hoy si tenemos un clima favorable la soja se desempeña muy bien la enfermedad no nos afecta tanto los insectos tampoco va a afectar entonces vienen desenvolviendo muy bien en esta zona dependemos de la lluvia dependemos del clima que salga todo bien estamos muy preocupados aún por esta falta de lluvia que ya estamos teniendo hoy el tiempo ya nos muestra que va a cambiar un poco esto pero está faltando lluvia la soja depende mucho de la lluvia si da por ejemplo 15 días de sol ya estamos teniendo pérdidas severas un ejemplo que una flor de esta una flor es una vaina una vaina son tres granos entonces tres granos en una planta y hay cuántas plantas tenemos por metro esto significa mínimo 110 kilopro hectáreas estamos perdiendo pero en una planta imagínate todo lo que tenemos yo me llamo Igor Lazarete soy representante técnico comercial de la empresa Inversiones Agrícolas y hoy estamos acá con Robinson Afonso acompañando su soja donde estamos hoy en una fase que es de suma importancia hacer la aplicación de fungicida o sea el fungicida acá aplicando nosotros vamos conseguir hacer con que el fungicida llegue en la parte baja de las hojas de la soja así vamos tener una protección sobre esas hojas evitando la incidencia de enfermedades final de ciclo que atacan la cultura así es gente esa industria cielo abierto esta soja linda que está ahora pero depende de varios factores de clima tan importante de estos cuidados que mencionó el ingeniero que trabajamos con inversiones agrícolas a tanto tiempo viene acompañando nosotros en todo eso por eso a cada tres días tenemos que estar mirando acompañando la soja viendo como va se desenvolvendo ahora por ejemplo esta soja es sembrada el 17 de septiembre y ya entramos con fungicida en este porte que está ahora la soja porque con esto estamos evitando que haya una infestación de enfermedad o una infestación de insectos por ejemplo una flor que perdemos ya perdemos muchísimo entonces hay que estar controlando hay que estar mirando hay que estar junto a este campo tan maravilloso que tenemos a esta tierra guaraní que nos da el oro mayor de nuestro Paraguay la soja y así como comentó Robson la importancia del monitoreo tenemos que cada tres cuatro días estar mirando la parcela y mirar lo que está sucediendo con la planta hoy la recomendación que podemos decir yo como productor pasar a nuestros amigos productores que haga su cálculo gente hoy tenemos un costo muy alto tenemos que producir dos mil kilos por hectárea solamente para pagar el costo después del que paga alquiler tiene que producir más mil quinientos entonces son tres mil quinientos kilos por hectárea solamente para pagar el costo de producción de la soja tenemos que tener todo en la calculadora hacer nuestra cuenta para ver si podemos o no podemos es algo preocupante precio de soja bajo y costo de producción muy alto es la realidad que estamos viviendo hoy a nuestros productores de soja tenemos que tener en cuenta mucho las condiciones de nuestras tierras proteger con cobertura porque es lo que viene manteniendo unos días más en la soja por ejemplo cuando tenemos días muy calientes cuando está bien protegida ahí baja 10 grados la temperatura cuando falta un poco de lluvia mantiene un poco más la humedad con eso preservamos nuestra tierra nuestro suelo y estamos preservando al medio ambiente y finalizando con este bloque en esta visita conocimos más acerca del manejo que el señor Robson realiza en sus cultivos y las situaciones adversas que se presentan hasta la cosecha agradecemos al productor por brindarnos esta experiencia enriquecedora y productiva y por resumirnos en su finca y una vez más hemos llegado al final de otro episodio más de Campo Agropecuario TV muchas gracias por acompañarnos como cada sábado para aprender juntos sobre el sector productivo así que te esperamos este sábado en Campo Agropecuario TV donde la tierra es nuestra raíz y el futuro se siembra con cada episodio chau chau este programa fue presentado por Ruralbet S.A. de BEA hay un lugar donde todo crece crece el campo crecen los productores crecen los problemas y también las soluciones crece el cansancio y las ganas y las ganas de seguir crece el riesgo y el coraje crece el orgullo crece la confianza crece el trigo la soja el maíz crece el país esta es la tierra donde todo crece bienvenido a la nueva de Calpar Campo Agropecuario TV ¡Suscríbete al canal!